Hola, si estás aquí es porque deseas aprender cómo poner la frantera verde en Instagram lo que tanto está de moda en TikTok así que quédate aquí que te voy a enseñar cómo se hace Poner la frantera verde es muy sencillo simplemente abres la aplicación de Instagram luego le das a la camarita luego le vas a deslizar luego de ahí vas a deslizarte hasta donde veas el icono como de una persona con el fondo verde que ese es el screen, el green screen simplemente arriba va a haber una opción que te va a decir a dar media te vas a dar y vas a elegir la fotografía que tú quieres que se vea y automáticamente va a aparecer como está aquí apareciendo así que estoy muy contento con el recetado porque se ve todo detallado incluso puedes incluir hasta videos, puedes incluir fotos, puedes incluir lo que tú quieras puedes hacer likes, puedes hacer stories, puedes hacer simplemente lo que tú quieras porque está muy, 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 muy cool así que intentarlo todo que cool estuvo ese truco así que coméntame porque se lo merece de verdad que sí dale like si te gustó el video dale dislike si no te gustó, ¿por qué no? estamos abiertos para todo así que suscríbete también si te gustó el contenido de mi canal y porque tengo muchísimo más para ti es un honor para mí que estés en mi canal no es la Barbie, tampoco es la pantera rosa es José Miguel de su canal de Teno Pink con más contenido para ti hasta la próxima, que Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video!